Hoy es 6 de agosto, cumpleaños de Bogotá y estamos aquí limpiando la ciudad en la limpiadona organizada por Gobierno y la UASP con la alcaldesa de Antonio Nariño en el Parque Policarpa. Desde las 8 de la mañana los niños, la comunidad, la alcaldía, la UASP, hemos estado limpiando el parque y recuperándolo. En estos 484 años de nuestra ciudad, unirnos a esta gran limpiadona, agradeciéndole secretaria por su visita a nuestra localidad y por esta maravillosa jornada, dejamos el parque como nuevo. Y la limpiadona Bogotá es la estrategia que hemos hecho hoy por el cumpleaños de nuestra ciudad. Agosto es el mes del espacio público y la invitación a todos los bogotanos y bogotanas es mantengamos el espacio público limpio, no dejemos nuestras basuras, nuestros residuos en la calle, recojamos también lo que hacen nuestros perritos y cuidemos todos juntos a Bogotá.